Todos los que son padres o mentores tienen una bendición especial. Así como Dios te ayuda siendo tu padre celestial, también te ayudará si decides ser padre. Los hijos, ya sean adoptados, biológicos o espirituales, traen una enorme bendición para quien los cuida. El Salmo 127, versículo 3 al 5 dice, Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Este Salmo nos muestra la bendición que tienen aquellos que son padres o desean serlo. Hay cierta corriente de pensamientos en contra de la familia instituida por Dios, haciendo creer que es algo molesto, malo o desagradable tener hijos. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios bendice a los que desean tener hijos en integridad. Si deseas tener hijos, jamás dudes en tomar esa valiente decisión. Dios te ayudará a cada paso. Tendrás experiencias maravillosas y te llenarás de felicidad. Dios creó la vida y ama que sus hijos se multipliquen. Este fue el primer mandamiento para el hombre. Multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 1.28 Respaldo, provisión y una gran bendición llega con los hijos. Serán también bendecidos aquellos que los adopten. Y en forma similar, los que se ocupan de disipular hijos espirituales para el Señor, tendrán la ayuda del cielo. Hagamos esta oración. Padre, gracias porque así como soy bendecido como tu hijo, también me bendecirás si decido tener y formar hijos. Te pido que me ayudes a ser un ejemplo para tener hijos, instruirlos y expandir tu bendición en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos. Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Te saludamos. Te saludamos. Te saludamos. Te saludamos.